Baila, tu cuerpo vives más, vives más, baila, tu cuerpo vives más, jota jota que los los refraímos dentro, encuentro testigos, en nuestro ritmo, así es tu historia, New York, Venezuela, nuestra música no tiene frontera, en la big music, en el norte, haciendo música. Baila, que yo te sigo, 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 baila, que yo te sigo. Está bien buena, tu cuerpo completo me envenena, te pido una escena y no te des pena, quiero tu cariño que te corre por las venas, tú sabes que tampoco eres ajena. Baila, tú digo lo que yo adiós repito, si no te tengo conmigo me siento confundido, seré testigo, mal herido, si no te pongo abrigo, no te tome tu latido. Baila, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo quiere. Baila, que yo te sigo, baila, que yo te sigo, baila, que yo te sigo. Cuando baila en la disco con ella me notizó, rompo el piso y me erizó, cuando la acarició con esta lechizo y la llevo pa'l piso, pa'l piso. Así que búscate ese día en la pista chiquilla. Para devorarte boquita, que a mí me insita a comerte completica. Baila, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo quiere. Nuevo Norte, en compañía de L&B Music, Pro, Caracas, Nuevo Norte. Zumba, 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 zumba. Baila, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo vives, que tu cuerpo quiere. Baila, que yo te sigo, baila, que yo te sigo, que yo te sigo. L&B Music, New York, Venezuela. Nosotros rompimos el rotocolo musical, ok? Everybody, club to change. From Venezuela, Caracas City. C-C-V-Norte. Baila.